Tres países europeos se reconocerán el 28 de mayo a un Estado palestino desatando el debate al interior de la Unión Europea. Aunque la idea de un Estado palestino es apoyada en general por los socios, también por Alemania, genera controversia en torno al momento en que esto ocurre con rehenes israelíes aún en poder de Hamas y con la incursión militar israelí en Rafaj. Vamos en breve por los detalles y el análisis. Soy Jenny Pérez de Canberlín. Destacamos. España, Irlanda y Noruega reconocerán un Estado palestino antes de que termine este mes. El presidente del gobierno español coordinó el anuncio con sus aliados europeos. El gobierno de Israel rechazó la decisión que dijo significa ponerle una medalla de oro al terrorismo de Hamas. El primer ministro británico Richie Zunak sorprende y convoca elecciones generales anticipadas para el 4 de julio. Lo hace a pesar de que su partido conservador va detrás de las encuestas. Ampliamos desde Londres. Y el partido ultraderecha alemán, AFD, alternativa para Alemania, está asumido en una crisis. Unas declaraciones de su principal candidato al Parlamento Europeo sobre los oficiales nazis SS desataron un quiebre con la ultraderecha europea. España, Irlanda y Noruega reconocerán a un Estado palestino el 28 de mayo. Una decisión política coordinada que fue calificada como histórica por el primer ministro de Irlanda, Simon Harris, fue el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, quien tuvo la iniciativa y realizó además los sondeos entre otros Estados miembros europeos para aunar fuerzas. Aunque Pedro Sánchez dijo es un camino para la paz, no lo cree de esta manera Israel. El gobierno de Benjamin Netanyahu rechazó el anuncio que, en palabras del ministro de Relaciones Exteriores israelí, daña la seguridad y la soberanía de Israel. Separados de Israel por vallas y barreras, los territorios palestinos serán reconocidos formalmente como Estado por otros tres países europeos más. España, Irlanda y Noruega han decidido apoyar así la lucha palestina por la soberanía. Un paso, dicen, hacia la paz. De pasar de las palabras a la acción, de decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza. Y dejar muy claro que por muchos muros que se levanten, por muchos pueblos que se bombardeen y por muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo. En nuestros corazones, en la legalidad internacional y en el proyecto futuro de un Mediterráneo en armonía. Hasta ahora, 139 países de los 193 que componen Naciones Unidas habían reconocido al Estado de Palestina. Los tres nuevos apelan a los demás a hacer lo mismo. En medio de una guerra con decenas de miles de muertos y heridos, es necesario apostar por lo único que puede ofrecer un hogar seguro tanto a israelíes como a palestinos. Dos estados que puedan convivir en paz entre sí, Israel y Palestina. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, sin embargo, rechazó el reconocimiento unilateral de la condición de Estado de Palestina. He dejado claro en repetidas ocasiones que una solución a esta terrible situación que vivimos actualmente no precisa de un reconocimiento simbólico, sino de una solución política. Una solución al conflicto de Oriente Medio y una solución de dos estados requieren negociaciones directas entre ambas partes. El gobierno de Israel reacciona. Respecto a un Estado palestino, hay gente que apoya esta opinión y hay gente que no. Pero este no es el lugar ni el momento para reconocer unilateralmente un Estado palestino. Cualquier decisión de este tipo daña la soberanía de Israel y su seguridad, y no lo permitiremos. He ordenado llamar a consultar a nuestros embajadores y tomaremos todas las medidas para impedirlo. El presidente Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Palestina, aplaudió el reconocimiento del Estado palestino e hizo un llamamiento a que otros países apoyen lo que denominó la lucha de su pueblo por la independencia. La decisión del gobierno español junto a sus pares de Irlanda y Noruega es criticada por algunos socios europeos por el momento en que esto ocurre, un momento de profundos desencuentros en torno a la eventual creación de un Estado palestino. Y queremos discutir este tema, lo hacemos con la señora Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora Ferrero, muy bienvenida al programa. Y comienzo preguntándole, ¿este anuncio tripartito ocurre mientras los organismos internacionales aún investigan, mientras los rehenes israelíes aún siguen en poder de la milicia terrorista palestina jamás, y mientras la incursión militar israelí sigue en Rafaj? Y aquí la pregunta, ¿en su opinión este reconocimiento allana el camino para la paz o lo empeora? Bueno, yo diría que ni lo mejora ni lo empeora, porque lo que es simplemente reconocer un Estado. El Estado sueco reconoció hace unos años al Estado palestino y, bueno, no estábamos en la situación que estábamos ahora y no pasó nada. Yo creo que es una manera también de equilibrar la legalidad entre los dos actores que están involucrados en este conflicto en Oriente Medio, entre Palestina y el Estado de Israel. Pero no tendrá efectos inmediatos, ni mucho menos. Es un comienzo para, bueno, pues para una eventual mesa de negociación que estén los dos actores situados en una posición de mayor igualdad. ¿No ve usted un cálculo político por parte del Gobierno español, como denuncian algunos considerando que estamos en la recta final a las elecciones al Parlamento Europeo? Bueno, yo creo que el reconocimiento de Palestina por parte del Estado español fue un acuerdo unitario por parte de todo el Parlamento del año 2014. Lo lamentable es que no se haya reconocido antes el Estado palestino, que tengamos que haber llegado al año 2024, diez años más tarde, para un reconocimiento que pone una piedra más, digamos, en el camino hacia una esperada paz entre los pueblos en Oriente Medio. Obviamente el momento es un momento crítico porque estamos a las puertas de una apertura de una campaña electoral y ya sabemos que todo esto puede tener siempre cálculos políticos por parte de los distintos actores que están involucrados. O sea, sí podría haber un cálculo político, profesora. Ocurre principalmente por la firma oposición en favor de Palestina por parte del Gobierno socialista español y también del jefe de la diplomacia europea, el también político socialista, Josep Borrell. El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que esta decisión representa el sentir del pueblo español. Y yo le pregunto a ustedes, ¿así realmente representa el conjunto de la sociedad española? Bueno, yo diría que es un apoyo por parte del Gobierno español a la legalidad internacional, a la defensa del derecho internacional. Eso en primer lugar. Y lo segundo, ha salido recientemente una encuesta realizada por el Real Instituto Elcano en el que el 78% de la población española está a favor de un reconocimiento del Estado de Palestina. Por tanto, se está escuchando también a la opinión pública española, por un lado. Y por otro lado, ya digo, España siempre se ha caracterizado por una defensa cerrada del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Yo creo que esto, por eso le decía antes, que va con bastante retraso, porque básicamente se están incumpliendo mandatos de Naciones Unidas desde hace ya muchos años, no solamente desde ahora. ¿Usted está a favor de la creación de un Estado palestino en estas condiciones? Como lo ha planteado el jefe del Gobierno español, un Estado palestino se apunta también al liderazgo del partido Al-Fatah, del presidente Mahmoud Abbas, eso es lo que se conversa de parte de quienes han impulsado esta medida. Un presidente, que hay que decir, que no ha convocado elecciones en más de una década en Cisjordania. Un presidente que es visto por los propios palestinos, según el observatorio palestino, por los propios palestinos de Cisjordania, quiero decir, es visto como débil y como corrupto. Y aquí la pregunta, ¿impulsaría el Gobierno español un liderazgo palestino impuesto por Occidente o un liderazgo escogido por los propios palestinos, incluso, si fuera una fuerza inspirada en la ideología de jamás? Bueno, yo creo que el Gobierno español, vamos, yo no formo parte del Gobierno, pero yo entiendo que el Gobierno español lo que quiere es que el propio pueblo palestino decida quién quiere que sea su liderazgo y cómo quiere que se forme su liderazgo. Desde luego, los acuerdos que se tengan que dar entre las partes y, sobre todo, dentro de los distintos territorios, tendrán que ser adoptados dentro del marco del derecho internacional, que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos y, por tanto, será el pueblo palestino el que decida qué liderazgo y qué tipo de liderazgo quiere tener. ¿Cree que va a ser así? Yo espero que sí, pero bueno, ya sabemos cómo funciona la política y las negociaciones entre los distintos actores. Tenemos que ver cómo reacciona también ante este nuevo impulso que se ha dado desde el marco europeo al reconocimiento del Estado palestino, se arrastra más países del marco europeo o no, y luego también cómo reacciona Estados Unidos. Yo creo que es una cuestión muy multifactorial que tenemos que abordar desde la propia complejidad que conlleva. Muy bien, Ruth Ferrero, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. A ustedes, buenas noches. Y la masacre terrorista de Hamas el 7 de octubre lo cambió todo. No solo gatilló la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino, también desató la violencia en la Cisjordania ocupada. Las fuerzas de defensa de Israel efectuaron redadas en búsqueda de afiliados a Hamas. Hubo arrestos y también hubo muertos. Naciones Unidas afirma que también la violencia de los colonos israelíes contra palestinos se ha recrudecido desde los atentados terroristas en suelo israelí. Varios países anunciaron, de hecho, sanciones personales contra colonos violentos, pero el reporte de la periodista de Ochevele, Tania Kremar, asegura que poco o nada han servido para frenar la violencia. Colonos israelíes corren hacia la aldea de Azawiya, en la Cisjordania ocupada. Escenas que Anan Ahmed conoce muy bien. Ocurrió otra vez hace unas semanas. Los colonos bajan por la montaña desde su asentamiento, asustan a los niños. Tenemos niños pequeños en casa y nos arrojan piedras. La última vez hirieron a dos personas. A la mujer de mi hermano le dispararon dos veces. Aquí y aquí. La situación es grave. Aldeas como Azawiya están cercadas por asentamientos israelíes, ilegales según el derecho internacional. Colonos violentos lanzan piedras, destruyen cosechas y olivos, queman coches y propiedades, y en los últimos meses la situación solo ha empeorado. Claro que tenemos miedo. Vivimos en nuestra tierra. Esta es la casa de mi padre y de mi abuelo. No hay ninguna seguridad. Hay niños pequeños. Vienen y destruyen todo. ¿Por qué? Son los causantes de los problemas. No habrá seguridad nunca. Recientemente el clima de violencia se tornó letal cuando un paramédico palestino fue asesinado a balazos mientras atendía a personas heridas por colonos israelíes. Su colega Bashar Karyuti lo vio todo. Nos dice que varios disparos alcanzaron su ambulancia. Mohamed Musa la conducía cuando fue asesinado. Vivimos en una pesadilla. Nos enfrentamos a un sufrimiento tremendo, pero nos mantenemos firmes. Hemos visto muchos mártires y heridos, pero lo que vimos con nuestro colega ha sido lo más duro de nuestro trabajo como médicos. Sigue sin estar claro si fue un colono o un soldado quien efectuó el disparo mortal. El ejército israelí dijo en un comunicado que aquel día fueron llamados junto a la policía fronteriza para dispersar unos disturbios. Durante el incidente murió un conductor de ambulancia de la media luna roja palestina. La policía militar ha abierto una investigación y se está llevando a cabo una revisión de las circunstancias del incidente. Para Bashar, los palestinos sienten que aquí no tienen ningún tipo de protección. A menudo se ve al ejército acompañando a los colonos durante sus ataques. Mientras, a las fuerzas de seguridad palestinas solo se les permite actuar en zonas restringidas. Dice que las sanciones internacionales que se han impuesto a algunos colonos no ayudan. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a esos colonos criminales no cambian mucho las cosas. Los colonos siguen atacando a palestinos, quemando y destruyendo casas. En realidad, las medidas no han tenido ningún efecto. De regreso en Azahuilla. Anand Ahmed confiesa que lo que más teme es por sus hijos, quienes están creciendo rodeados de tanta violencia. Más noticias internacionales a continuación. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio la orden de instalar una embajada en Ramallah, capital administrativo de la Autoridad Nacional Palestina. La decisión se produce después de que a principios de mayo el país suramericano rompiera relaciones diplomáticas con Israel. Actualmente ya cuenta con una sección consular en dicha ciudad. Colombia reconoció a Palestina como Estado en 2018. Una multitud se congregó junto a la plana mayor política y militar de Irán en el centro de Teherán para asistir al funeral del fallecido presidente Ibrahim Raisi. Mohammad Mohber fue designado como presidente interino del régimen iraní hasta la celebración de elecciones el 28 de junio. Raisi murió el domingo pasado en un accidente de helicóptero junto a otras siete personas. Rusia asegura que sus fuerzas han retomado la aldea de Klishivka en la región oriental ucraniana de Donetsk. Las tropas rusas tomaron la aldea en enero del año pasado, pero Ucrania la recuperó en septiembre. En las últimas semanas, el ejército ucraniano se ha visto sometido a una severa presión por parte de las fuerzas rusas, al tiempo que afronta una importante escasez de municiones en todo el frente. El primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció que el 4 de julio se celebrarán elecciones generales anticipadas en Reino Unido. Sunak instó a los votantes a dar una oportunidad más a los conservadores que actualmente están en el gobierno. Y estos serán los primeros comicios en casi cinco años y los votantes van a elegir a los 650 miembros de la Cámara de los Comunes. La crisis económica que atraviesa Gran Bretaña y la afluencia migratoria serán algunos de los principales temas de campaña. Los conservadores liderados actualmente por Sunak llevan en el poder desde el año 2010 y los últimos sondeos sugieron, además, que van muy por detrás de la oposición laborista. El periodista Fernán González está siguiendo para nosotros el desarrollo de esta anuncia y a Londres. Un gusto saludarte, Fernán. Se especulaba de eventuales elecciones anticipadas, pero ¿por qué el primer ministro, Rishi Sunak, sorprende tomando esta decisión ahora? Buenas noches, Jenny. Hay varios factores que se mencionan para esta decisión del primer ministro, Rishi Sunak. En primer lugar, la reducción de la inflación a un 2,3% anunciado hoy. De un 11% en octubre de 2022 a un 2,3% ahora. Y reducir la inflación es una de las promesas del gobierno de Sunak, quien asegura que esto es una prueba de que su plan económico está funcionando. Un segundo factor sería que el primer ministro estaría evitando tener que enfrentar un aumento de las llegadas de inmigrantes a través del canal de La Mancha en julio y agosto. Detener los botes ha sido una de sus promesas y, según él, la política de enviar solicitantes de asilo a Rwanda estaría teniendo un efecto disuasorio. Pero la realidad es que los inmigrantes siguen llegando y podrían cruzar el mar con más facilidad, con el mejor tiempo del verano. Un tercer factor es que las encuestas siguen favoreciendo a los laboristas por amplio margen. Haga lo que haga Sunak. Por lo tanto, esta convocatoria a elecciones apuntaría a minimizar una derrota conservadora ahora que hay buenas noticias en la economía. Y en ese eventual cambio de gobierno, luego de las elecciones del 4 de julio, ¿qué significa esto para los temas urgentes de política exterior, como son las guerras en Ucrania y en Gaza? Sí, efectivamente. No se prevé que haya cambios importantes o sustanciales en la política exterior británica. El líder de la oposición, Keith Starmer, ha dicho que el Reino Unido continuará el apoyo político, económico y, sobre todo, militar a Ucrania. En cuanto a Gaza, Starmer ha dicho que Israel tiene derecho a defenderse, pero también ha pedido que se respeten la vida de los civiles palestinos. En todo caso, de ser electo, se supone que habrá una gran presión de una buena parte de su partido para que muestre más solidaridad con la causa palestina. Fernanda González, muchas gracias por esas informaciones hacia Londres. Y vamos a poner ahora un poco de atención a lo que está pasando en América Latina. Economía, con mi colega Juliana González. Bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Vamos a hablar de la brecha frente a los países asiáticos de la región de América Latina. Y es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advirtió este miércoles que la región de América Latina y el Caribe necesita reforzar el acceso a la educación y el fomento de la transformación digital y, cómo no, atraer nuevas inversiones para aumentar la productividad. Durante el 16º Foro Económico Internacional de Latinoamérica y el Caribe, los responsables del organismo indicaron que la inversión de la región en estas materias es apenas la mitad de lo que invierten las economías asiáticas más ágiles. El secretario general de la OCDE señaló los escollos estructurales, como la falta de fondos para financiar políticas públicas y la evasión fiscal, sobre todo cuando se trata de garantizar que haya un sistema tributario que funcione. A la edición de este año no acudió ningún jefe de Estado ni tampoco hubo presencia de ministros de los países integrantes. Y la inteligencia artificial es un excelente negocio. De eso puede dar cuenta la fabricante de chips NVIDIA. Hoy presentó sus esperados resultados del trimestre. El beneficio neto fue siete veces más que en el mismo periodo del año anterior. El precio de la acción subió significativamente en las operaciones posteriores al cierre de la bolsa. Y como si fuera poco, también dio a conocer un aumento de facturación del 262% sobre las cifras del año pasado, hasta alcanzar los 26.044 millones de dólares, principalmente procedentes de su segmento de centro de datos. La empresa, con sede en California, es la tercera compañía cotizada más valiosa de Estados Unidos, con una capitalización de 2,38 billones con B y hace parte del grupo de las empresas de tecnologías más valiosas, conocidas como las Siete Magníficas. Y nosotros le tomamos el pulso a este anuncio con mi colega Ana Nieto desde Nueva York. Ana, es un gusto saludarte. Si se quiere tomar el pulso al crecimiento de la inteligencia artificial, estos resultados son un buen lugar para hacerlo. ¿Cómo se explican estas cifras superlativas? Sí, es superlativo que una empresa que hace un año tenía unos beneficios trimestrales de 2.000 millones, ahora los tenga de 14.881. Y para el presidente de esta compañía, que realmente pocos conocían hace tres años, Jesse Juan, el motivo es que ya ha empezado la nueva revolución industrial. Y según este directivo, muchas empresas y muchos países están trabajando con NVIDIA para cambiar sus bases de datos tradicionales y convertirlas en fábricas de inteligencia artificial. Algo que ha descrito como la nueva materia prima. El aumento de ventas de sus microprocesadores llega de la mano de una mayor demanda de las dos fases de la inteligencia artificial, tanto el entrenamiento como las inferencias. Y pese a las incertidumbres y los propósitos con los que se pueda ser usada la inteligencia artificial, ha sido muy positivo a la hora de describir un futuro de más productividad y de mayores eficiencias. Y por si estas cifras que has descrito no fueran suficientes, Juan dice que va a llegar una nueva ola de crecimiento para la compañía, con la venta de la nueva plataforma Blackwell. Esto y la división de su acción en 10 para atraer a nuevos inversores ha disparado el precio de la acción de NVIDIA en la bolsa, algo que puede arrastrar mañana a todas las empresas. Bueno, datos de los que estaremos muy pendientes mañana. Pero hablando de mercados desde otro punto de vista, Ana, hoy ha sido un día de pérdidas provocadas también por anuncios de la Reserva Federal. ¿Qué noticias hay en ese frente monetario? Sí, hoy se han publicado las actas de la última reunión de la Reserva Federal que revelan la frustración que tienen muchos de los miembros del Comité Abierto con el escaso avance en la lucha contra la inflación en los últimos meses. Este comité, que es el que decide realmente la política monetaria, no había visto entonces el último informe que se hizo público con referencia a abril, sino que tenía en sus manos los primeros tres del primer trimestre del año en el que las cifras no han sido buenas, no han sido positivas. Han estado bastante peor de lo esperado. Se ha observado una mala evolución en los precios y algunos de los miembros del Comité Abierto dicen que es posible que si el riesgo de inflación vuelve, lo mejor sería volver a subir tasas de interés. Justo exactamente lo que nos está esperando desde aquella reunión. No obstante, ha habido una lectura más positiva de la inflación en abril y varios miembros del Comité Abierto, incluido su presidente, Jay Powell, ha dicho que no ve una subida de tasas de interés en el futuro. Pero ahí queda ese susto. Muchas gracias, Ana Nieto. En Nueva York con los análisis y hasta pronto. Bueno, y ahora, política alemana que está también al rojo vivo, Jenny. Es una consecuencia a nivel europeo lo que hemos visto con el partido que está a la más a la derecha del espectro político alemán como es alternativa para Alemania, AFD por sus siglas. Y es que ha prohibido a su principal candidato a aparecer en actos de campaña de cara a las elecciones europeas que van a ser el próximo 9 de junio. Un candidato que además tenía bastantes apoyos según las encuestas. A las recientes polémicas sobre los posibles vínculos de Maximilian Krah con Rusia y con China se suman ahora unas declaraciones en las que blanquea a las SS hitlerianas. El creciente radicalismo del partido alemán bajo observación de los servicios secretos del país ha hecho que líderes europeos como Marine Le Pen o Matteo Salvini se distancien de este grupo. Y también el propio partido FD reconocía el enorme golpe que las declaraciones de Krah habían propinado al partido en la recta final de la campaña de las elecciones europeas. Tenemos con nosotros a nuestra analista política, Úrsula Moreno. Úrsula, ¿qué fue lo que concretamente dijo Krah en esa entrevista en Italia que desató este quiebre? Sí, Jenny, fue en una entrevista con la República, con la corresponsal aquí en Berlín. Y Maximilian Krah dijo que no cualquiera que se fundó un uniforme de la CSS podría considerarse automáticamente o podía considerarse automáticamente un criminal. No olvidemos que esta organización paramilitar, policial, dirigía los campos de concentración y ejecutaba la política racial. El mismo Krah ha dicho en un mensaje en redes sociales hoy que renuncia a hacer cualquier aparición más en campaña electoral y también ha renunciado a su puesto en el comité ejecutivo. Pero no se arrepiente de estas declaraciones y se mantiene como cabeza de lista de la AFD para los comicios porque ya están las listas cerradas, los carteles colgados. Además, está respaldado por la ley electoral ya que es candidato electo. Pero no olvidemos que estas declaraciones son la gota que derramó el vaso porque la justicia abrió una investigación preliminar por sospechas de haber recibido financiación de Rusia y China y uno de sus asistentes está acusado de ser un agente chino. Así que Jenny es una larga suma de escándalos. ¿Y a todo esto qué impacto podría tener lo que deseamos en las próximas elecciones europeas el próximo 9 de junio? Pues ya está teniendo impacto. AFD pierde terreno en las encuestas. Ahora mismo se sitúa en un 15% de la intención de voto, pero hace apenas seis meses estaba en un 23%. Además, la extrema derecha de Europa se está distanciando de la alternativa para Alemania. Marine Le Pen y su regrupación nacional ya hace tiempo que se alejaron. Digamos que ha sido la crónica de un divorcio anunciado a medida que se ha radicalizado el partido. Hoy decía Marine Le Pen, el partido va de provocación en provocación, aludiendo evidentemente a la AFD, y está controlado por grupos radicales, dijo Inmateo Salvini en Italia, el vicepresidente, y Marine Le Pen. Ambos han decidido dejar de cooperar con AFD en el grupo europeo, en el bloque europeo, en la Eurocámara. Así que es una clara ruptura, y eso sí que es un golpe para AFD, ya que supone perder mucha influencia en Europa. Con todo, está en un mejor nivel que en 2019, porque si ahora está en un 15%, en 2019 era un 11%, Jenny. Excelente análisis. Muchas gracias, Úrsula Moreno. Y solo tiempo para agradecerle su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, Noticias en Español desde Berlín para ustedes. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.